Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos de lunes a jueves a las 9 de la mañana por Radio Natividad 101.7. Amén. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia. Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, hay una palabra hermosa, una palabra de Dios, a través del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Profeta Ezequiel, capítulo 34. Vamos entonces a invitar al Espíritu Santo para poder entender, y no solo entender, sino acoger esta palabra de Dios. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Volvamos a invitarlo, amiga, amiga que está escuchando. Únase a sus hijos, a su familia, unámonos a todos los hermanos del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y ahora, digámosle a la Santísima Virgen María, unidos todos, a ver, papá, mamá, jóvenes todos, familias, hermanos, hermanas, digámosle a la Virgen, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con esta alegría, amigos, vamos a escuchar esta palabra hermosa a través del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 34. 34, versos 11, a partir del verso 11. Esto dice Yahvé, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas, como el pastor que se ocupa de su rebaño, el día en que encuentre en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. Haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré de diferentes países y las conduciré a su propia tierra. Haré que pasten por las montañas de Israel, en los valles y en todas las praderas del país. Sí, haré que pasten en un buen potrero, en las altas montañas, descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas de las montañas de Israel. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar, buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Haré que pasten en un buen potrero, en las altas montañas, descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas, yo mismo me preocuparé de mis ovejas, buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué hermosa palabra de Dios a través del profeta Ezequiel! Antiguo Testamento, capítulo 34, versos 11 y siguientes. Dice Yahvé, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas, como el pastor que se ocupa de su rebaño, el día en que se encuentre en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. ¿Quién no ha pasado un momento difícil? ¿Quién no ha estado equivocado, preocupado? ¿Quién no ha hecho lo que no quería, como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero? Pues está Dios diciendo, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, de aquellas que se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. Pero también dice, buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Palabra de Dios, profeta Ezequiel capítulo 34. ¡Qué hermoso! Y sigue diciendo, firmaré con ellas, con las ovejas, con usted, firmaré con ellas una alianza de paz. Haré que desaparezcan del país las fieras salvajes, mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Ya no serán más presa de las naciones, ni las devorarán más las fieras salvajes, sino que vivirán en paz y nadie vendrá a molestarlos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Profeta Ezequiel capítulo 34 de los versos 11 y siguientes. ¡Qué hermoso amigos! Buscaré a la que esté perdida. Uno generalmente piensa que Dios solo se dedica a buscar la oveja perdida, pero dice, volveré a traer a la que esté extraviada. ¿Qué significa? Que ya la trajo una vez. Volveré a traer a la que esté extraviada. Curaré a la que esté herida. Curaré a la que esté herida. Reanimaré a la que esté enferma. ¿Cuántas personas están escuchando? Y están desanimados, desanimadas, porque están enfermas. Voy a reanimar a la que esté enferma. Y usted que está escuchando dice, yo no tengo problemas, yo estoy sano, estoy sana. Dice papá Dios, velaré por la que esté sana y las cuidaré con justicia. Entonces, ¡qué hermoso que papá Dios dice! Aquí estoy. ¿Cuál es su condición? Profeta Ezequiel capítulo 34 búsquelo, alégrese. Allí en el verso 16 buscaré a la que esté perdida. ¿Se perdió por primera vez? Volveré a traer a la que esté extraviada. ¿Se perdió por segunda vez? ¿Está perdida por tercera vez? Curaré a la que esté herida. Velaré, reanimaré a la que esté enferma. Velaré por la que esté sana. y firmaré con ellas una alianza de paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y otra promesa preciosa a través del profeta Ezequiel en el capítulo 34 en el Antiguo Testamento. Dice, haré que la tierra produzca en abundancia. Ya no experimentarán más hambre ni pasarán más esa humillación ante los demás pueblos. Porque yo soy porque yo soy Yahvé su Dios y ellos son Israel mi pueblo. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi potrero y yo soy su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y pasamos al capítulo 36. Seguimos con el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Dice en el verso 25. Verso 25. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos de todas sus idolatrías. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra. Les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que día sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profeta Ezequiel Antiguo Testamento capítulo 36 versos 25 y siguientes. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de toda idolatría. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que día sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, qué hermoso poder orar la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel capítulo 34 capítulo 36. No sólo leer la palabra, pedir la ayuda al Espíritu Santo, creer que hoy Dios le está diciendo a usted, mira, te rociaré con agua pura y quedarás purificado. Te voy a purificar de todas tus impurezas, de todo lo malo que hayas hecho y no solamente eso, te voy a dar un corazón nuevo. Te voy a dar un corazón nuevo, pondré dentro de ti un espíritu nuevo, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Fíjense que no es cualquier espíritu, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, porque yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Qué orgullo para nosotros escuchar a Dios que diga, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Amén. Y pasamos ahora al profeta Ezequiel. Continuamos, pero en el capítulo cuarenta y siete, donde habla del torrente que brota del templo. Es hermosa esa palabra. Profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y siete, si usted toma un tiempo, lee esta palabra, la hora, usted va a ser premiado, va a ser premiada con esa experiencia poderosa, milagrosa, maravillosa del Espíritu Santo. profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y siete. El que me llevó a la entrada del templo, él me llevó a la entrada del templo, y vi que brotaba agua de debajo del lintel de la casa. Corría hacia el oriente igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre está hablando el profeta Ezequiel. El hombre se alejó al oriente, midió mil codos con la vara que sostenía en la mano. Luego me dijo que atravesara el arroyuelo. El agua me llegaba apenas a los tobillos. Me dio luego mil codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba a las rodillas. Me dio otra vez mil codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Me dio todavía mil codos. Esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido. Se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie sino a nada. Me dijo ¿Has visto hijo de hombre? Después de eso me hizo pasear por la orilla. Cuando regreso al torrente veo que hay en la orilla muchos árboles a ambos lados del torrente. me dijo esa agua corre hacia la región este desciende hacia el Arabá y desemboca en el mar muerto para que sus aguas queden sanas. Todo ser viviente todo lo que se mueva por donde pase el torrente se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. En las márgenes del torrente desde el principio a fin crecerán toda clase de árboles frutales. Su follaje no se secará. Tendrán frutas en cualquier estación. Producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus hojas les servirán de remedio. Palabra de Dios te alabamos Señor profeta Ezequiel el torrente que brota del templo capítulo 47 todas las bendiciones que nos regala el Espíritu Santo como dice midió todavía mil codos y esa vez no pude atravesar el torrente las aguas habían subido y se habían convertido en un río que no se podía atravesar esa esa agua era la llenura del Espíritu Santo y todas las bendiciones que llegan cuando estamos con el Espíritu Santo puede leer usted profeta Ezequiel capítulo 47 como está su relación con el Espíritu Santo como está su relación con Dios con el Hijo con el Padre vamos a disfrutar de todas estas bendiciones como dice el salmista haz la prueba y verás que bueno es el Señor a mí verás en el Espíritu ¡Gracias!